Y bueno, frente a todos estos escenarios lo que tenemos que aprender es a cuidar nuestras finanzas. Aquí mostraremos a ustedes una pequeña guía que podría ser el principio para organizar mejor los ingresos y de ser posible hasta generar algún ahorro si alcanza. Comúnmente el mes de diciembre arrastra consigo deudas para el año siguiente. Por esta razón es importante armar un esquema de administración de los ingresos. Reconocer realmente tus deudas, cuánto debes, a quién tienes que pagarle para hacer claro. Existen, por ejemplo, impuestos que tenemos que pagar ahorita en enero, que tenemos que pagar forzosamente. Y bueno, eso regularmente dentro de nuestro presupuesto lo tenemos que incluir. Aparte de la renta, aparte de todos los gastos que vienen de tarjetas de crédito, todos los gastos de deudas que tenemos con juguetes. Enero es característico por las llamadas rebajas, pero cuando ya arrastras deudas es importante hacer compras a conciencia o evitar hacerlas. Además de la recomendación principal, que es el ahorro. Yo destinaría, después de mis costos fijos, que desde mi perspectiva no deben de rebasar un 50%, llámese renta, comida, todo lo que son primera necesidad, luz, agua, que son gastos fijos en pocas palabras. De ello destinaría un 35% a lo que son pagos de deudas, el 5% a imprevistos y el 10% a la hora. Según datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, que fue elaborada por el INEGI y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en México, casi la mitad de la población no ahorra. Solo el 4.6% de los adultos ahorra de manera formal, mientras que el 63.2% guardan su dinero usando métodos informales, como tandas guardado debajo del colchón o préstamo a familiares. La pandemia ha tocado las finanzas familiares de distintas formas. Un reporte realizado por la firma Bank & Company, cómo va el ahorro y cómo será el gasto de los mexicanos después de la pandemia, a lo que casi la mitad no han logrado ahorrar nada desde que inició la pandemia. Otro de los aspectos importantes es el uso adecuado de las tarjetas de crédito, ya que son utilizadas por la mayoría de los mexicanos. Según la misma encuesta, dividió por grupos de edad la utilización de estos créditos, dando como resultado que el 85% de entre 30 a 39 años usa las tarjetas, 84% de entre 40 a 49 años, el mismo porcentaje que el rango de los 50 a los 59 años, el 81% de 18 a 29 años y el 80% de 60 a 70 años. No tenemos doble ingreso, tenemos que tener bien claro eso. O sea, si yo gano 10 mil pesos y tengo un crédito por 10 mil pesos, no gano 20, tengo los mismos 10 mil pesos para pagar este crédito. Entonces, si yo me retraso en tarjetas de crédito, se me vienen intereses moratorios que son altísimos. Tener muy presente como pago indispensable lo que son las tarjetas. Cuidar los ingresos será un factor clave para poder cubrir los gastos necesarios que se deben hacer y buscar alguna forma de poder ahorrar, ya que cada persona pasa por una situación diferente, deberá adecuarse a sus posibilidades. Con imágenes de Arturo Godínez, reportó Karina Fuerte.